¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador la noche del viernes 5 de abril, luego de que un grupo de policías ecuatorianos entrara en la Embajada Mexicana en Quito para ingresar al recinto y capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El gobierno del actual presidente ecuatoriano Daniel Novoa lanzó un operativo para capturar a Glass, quien se encontraba refugiado en la Embajada Mexicana desde diciembre. Novoa dijo que cambiaría a Ecuador y al parecer quiere cumplir su palabra y reconstruir a este país que ha sido gravemente golpeado por la violencia y sin embargo la crítica internacional no lo favorece. Dado a esto la prensa uruguaya, Tilda Novoa ha detener acciones de niños ricos sin ponerse a pensar en su comunidad. Escuchemos. Nos vamos a ir a Ecuador, nos vamos a preguntar por qué en tan pocos años este país pasó a ser uno de los más violentos de la región y vamos a hablar también sobre cómo quedó la situación de aquel cortocircuito que se generó con México. Antes de meternos en lo que fue la captura de Jorge Glass, hablemos un poquito de Daniel Novoa. ¿Quién es Daniel Novoa? Daniel Novoa es el hijo del hombre más rico del Ecuador y uno de los más ricos de América Latina, que es Álvaro Novoa. Es como un niño rico que no le importa, se siente impune y en realidad él no esperaba llegar a ser presidente. Él era legislador y pensaba participar en esas elecciones y después ser candidato en las próximas elecciones. Pero como todo se adelantó y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que estaba por ganar la elección, perdió muchos votos al final por la muerte de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, y se le culpó el correísmo de haber tenido que ver con esa muerte, cosa que después fue obviamente desvinculada, porque no tenía nada que ver, pero todo eso incidió para que Daniel Novoa, que estaba muy abajo en las encuestas, subiese y ganase la elección. Vio el tema de la inviolabilidad de la embajada y el tema del derecho de asilo de Glass. Eso obviamente que tiene repercusiones a nivel internacional y lo tuvo México, se solidarizó todo el mundo y hoy estaban hablando aquí de ese tema muy ligada a Estados Unidos y muy sumisa a Estados Unidos en una realidad geopolítica y en un mundo en que estamos prácticamente en una guerra mundial. Ecuador está muy vinculado a Estados Unidos. Esa acción un gobierno como el de Novoa no la puede haber tomado solo. La toma porque el hecho era importante para él mejorar las encuestas en cuanto al plebiscito que se venía, pero no la puede haber tomado solo. La tomó porque alguien vinculado a la embajada, él trabaja mucho con la embajada de Estados Unidos, le dijo, dele para adelante, como dicen aquí, dele para adelante, que no va a pasar nada, que finalmente el mundo se olvidará. No se dieron cuenta que estaba entrando en un país muy importante dentro de América Latina que es México. Por los intereses económicos que tiene Novoa hacia adentro, las transnacionales no son cualquier transnacionales, él tiene empresas que son consideradas transnacionales y que tienen juicios con el Estado ecuatoriano. Era para beneficiarse del mismo. Era para beneficiarse del mismo a favor de sus empresas, las bananeras. Entonces había todo un interés, no solo de él, de los grupos que están alrededor de él. Y en esta política exterior que mira tanto a Estados Unidos y que también no mencionábamos la situación de lo de México, lo de Assange, ¿cómo queda parado Ecuador a nivel de la región, a nivel de América Latina? El tema es que también Novoa, además de ser un político nuevo, joven, de una familia rica, muy tradicional, muy marcada, él no tiene miedo de hacer lo que le sirva a él, así quede mal internacionalmente. Es como un niño rico que no le importa, se siente impune ante el mundo, no en general ante el mundo. Bueno, él nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos y estudió en Estados Unidos. Entonces es una personalidad muy compleja para inclusive dialogar con él, ¿no? Desde otros gobiernos, digo, ¿no? Desde otros gobiernos, digamos, más cercanos que pudieran conversar. Así es, amigos, Daniel Novoa, este joven empresario que está utilizando un país como su preparación para afrontar nuevos desafíos, le está costando, ya que Ecuador viene siendo azotado por la violencia, el narcotráfico, la corrupción y sumado a esto el atropello que tuvieron con la Embajada Mexicana. Esta irrupción por parte de los policías ecuatorianos en Quito está siendo fuertemente criticada y condenada a nivel mundial. El gobierno del presidente mexicano AMLO decidió por eso romper relaciones diplomáticas. Sin embargo, el gobierno del presidente Novoa aseguró que Ecuador es un país soberano y no van a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Pero por otro lado, olvidaron los derechos y leyes que existen en el que dan a conocer que ellos deberían haber actuado de manera pacífica y no ir rompiendo de tal manera en la Embajada Mexicana. Así es amigos, déjame saber tú qué piensas acerca de Novoa, cómo ves las acciones y decisiones que está tomando por su país. Házmalo saber en la cajita de comentarios a quien viralcito. Hasta la próxima.